Tengo una novia muy bonita que aquí dentro del pecho el gusto no me cabe Voy a decirles como es ella porque estoy bien seguro que muchos no lo saben Ella no se hace el permanente ni se pinta su cara así es encantadora Con esos chinos en su frente y su risa tan bonita cualquiera se enamora Su mirada serena y su voz dulcita unos lunares en su carita Cuantos quisieran, cuantos quisieran probar las mieles de su boquita Tiene su risa flor de labio, camina muy gracioso, platica muy bonito Cuando ella tiene una sonrisa ahí en sus mejillitas se le hacen dos hoyitos Ella no se hace el permanente ni se pinta su cara así es encantadora Con esos chinos en su frente y su risa tan bonita cualquiera se enamora Su mirada serena y su voz dulcita unos lunares en su carita Cuantos quisieran, cuantos quisieran probar las mieles de su boquita